De persona buena Claramente No es como suena Y cuando no te dan solo No vamos por ahí, no volvemos demente Tiene nombre De persona buena Cuando entra a mi sistema Me reza y me prende una vela Claramente Es igualita que tú Pa' tipos como tú Y es que solo tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Si quieres lo exclusivo Deja todo y nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos You know, I know You're making up the truth Why can't